Yo prefiero seguir buscando los defectos y los encantos de una dama golfa y valiente Verdadera como la guerra, despeinada como la tierra y canalla como la gente Yo prefiero una compañera perfumada con la madera, con el cuero y con la palabra Hembra, para mí una mujer debe ser mucho más que una hembra Que desprecie los dineros y el chanel, la corbata y la mentira Y solo por esa mujer valdrá mi muerte más que su vida Y no me importa que me digan que soy un viva a la vida Porque vivo sin compromiso Y no me da vergüenza ninguna, ni de nada más que tengo una Aunque creo en el paraíso Para mí es mucho más de carota ¿Quién me acusa de grifota con la baba llena de whisky? Soy lo que tú quieras pero sin vergüenza no soy Cuando veo en esta puerca humanidad Tantos crímenes sin nombre y de sinvergüenza ni hablar Me da vergüenza de ser un hombre Viva Alejandro Sáenz y los Jesterdeen Viva Alejandro Sáenz y los Jesterdeen